Llorándole al viento solamente he pensado En transcurrir el tiempo en todo lo que ha pasado Las heridas, tropezones de la vida Las marcas de todas sus guerras ya vencidas Y saber que de pie seguiré y lograré Las metas de mi vida, mis sueños rotos Los convierto en otros con mejores propósitos Me gusta estar solo analizando todo, todo lo malo Las mejores marcas de lo que he logrado Es lo que hoy les canto y relato Un pedazo de mi historia, de todo lo que ha pasado Han transcurrido tantas cosas Las cuales marchitaron ya mis rosas De la vida he aprendido Que todo tiene un pero Y todo se lo logra si lo haces con esmero Observando el horizonte miras todo Menos lo que no conoces Cierra tus ojos y abre el corazón Y tu mentalidad al actuar pasando por cosas Que nunca quise amar y tuve que olvidar Para muchos que no saben de mi vida Aquí les traigo un pedazo de mi historia Un pedazo de mi historia Un pedazo de mi historia Recuerdo tus palabras cuando me decías Que nunca te alejarías Y donde estás no te puedo observar Solo queda captar los recuerdos que hoy tengo que borrar Ha pasado mucho tiempo y aún te recuerdo Tu mirada, tu sonrisa, tu tierno afecto, tus caricias Y con secos esos regaños que me corrigieron Algún día sé que aprendí de ellos Y por eso hoy hago lo correcto Ya no miento Tiro los problemas al viento Miro al cielo Te agradezco por haberte conocido Pero lloro porque nunca quise Haberte perdido Te agradezco demasiado Fuiste esa persona que demostró amor Pero la hipocresía de la gente nos ganó Nos quisieron ver separados Y lo lograron Ya no tomo de tu mano Solo recuerdos quedaron Miro fotos y los ojos se me empañaron Se llenaron de lágrimas que me ganaron Mi madre suele preguntar ¿Qué te sucede? Te he visto llorar En las noches de una foto Te sueles aferrar Lleno en llanto Ya no sé qué responder Doy la espalda y me retiro sin temer nada Porque aprendí que nadie se confía Y que nadie se extraña Quiero que estés aquí conmigo Abrazándome y no haya yo Extrañándote porque solo tú Cambiabas lágrimas Por sonrisas me enseñaste A no temer a la oscuridad Porque es donde las estrellas Suelen brillar y me dan Recuerdos que viven en mi mente Y en mi pasado Al igual mi presente Con ellos aprenderé a formar Mi futuro porque de los errores Se aprende No sé quién tuvo la culpa No sé qué sucedió Lo único que sé Es que hoy ya no estás conmigo Pero gracias Te deseo lo mejor Que por donde vayas Encuentres la felicidad Y nunca el rencor Que nunca te olvides De este tonto que un día Te dio el amor Gracias por enseñarme Que la felicidad Y la tristeza Hacen parte de la vida Que nada es fácil Todo tiene que ser frágil Nunca llores Sonríes sin temores Me despido con un beso Dedicándote Esta y mil canciones Te añoro Nunca olvides que te amo Y siempre recuerda Que te estaré esperando Un pedazo de mi historia Un pedazo de mi historia Un pedazo de mi historia Un pedazo de mi historia